Acá con mi buen Bad Bunny vamos a realizar un pequeño reto tratando de romper fronteras, de hacer barreras y de hacer taca-taca con los taca-tacas. Entonces vamos a ver si logramos justamente... Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Muchas gracias por eso. Eso es lo que te dije. Ok, vamos a tratar de intentarlo. Vamos a ver. Dicen que la persistencia es la que nos lleva obviamente a tratar de trabajar. ¿Quiénes son los que más lejan, más se cavientan? Toda esa situación la vamos a ir tratando. A ver, si encontramos que algunos de nuestros empresarios por acá nos ayuden justamente a ver cómo le podemos hacer para ver si logramos que estos muchachos logren aventarse en esa situación. A ver, vamos a intentar. Vente para acá, compadre. Vente para acá. Vamos a intentarle. Justamente estamos tratando de hacer una... Ustedes, obviamente, usted es mexicano. Sí. Entonces tratamos de ver si como buen mexicano, mucha tecnología, pero vámonos con el conjunto más básico. ¿Le mueves o no le mueves? Sí. Sí. Estamos tratando, le llamamos el challenge, es legs make takataka witte takataka. ¿Cuántos tengo que hacer? A ver, con lo que aguantes 10 segundos ya la hiciste. 10 segundos, no es maratón. Ah, pues venga, sí se puede, venga. Échale. Vamos. Vamos a ver si lo puede lograr, lo puede lograr. Y todo es cuestión de práctica. Se me hace que tú eres bien vago en la escuela, ¿eh? No, no. Mira, venga, venga. ¡Taka, taka, 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 taka! Acaba, ay, acara, ahí va, ahí va. Primera oportunidad, primera oportunidad, a ver si lo logramos. ¿Sí le hacías esto? Sí. Un poquito. Ah, ya me di cuenta, ¿eh? A ver, let's go. Mientras, también platícanos, ¿qué hace tu empresa? Es gestión de mantenimiento, es un software en línea. Gestión de mantenimiento y estamos basados en Ciudad de México, ahí cuando nos quieran visitar. Está súper bien, mira, pues ahí está, aprovechando, haciendo como que de todo un poco en ese sentido. A ver, entonces, eres buen vago. ¿De qué zona de la Ciudad de México está? Estamos en la Roma, Roma Nuarta, sí. ¡Ah! Ya casi sale, ya casi sale. Último intento, venga, carnal. Venga, venga, sí se puede. Vamos a ver qué tan vago nos saliste. ¿Recuerdas tu nombre? Leonardo. Leonardo, ahí está. Vamos a ver. Leo, Leo, sí se puede. Vengo. ¡Leo! ¡Ah! Bueno, mi Lalo, mi Leo, muchísimas gracias. Bien, que estén bien. Bueno, estamos tratando de encontrar, a ver quién puede hacer este reto. Vamos a ver si encontramos. Yo quiero hacer la neta que agarren taca-tacas to make the taca-taca. A ver, vamos a ver, vamos a ver si tratamos. Hello. ¿Tienes algún tiempo? Ven, por favor. ¡Suscríbete! Entonces, yo solo quiero hacer un desafío. ¿Aceptas este desafío? Es un... ¿Es un... ¿Pero hablas inglés? ¿Poquito? Ok. ¡Vamos! ¡Es un desafío! ¡Vamos! ¿Ves eso? Como esto. Nos llamamos taca-taca. ¿Cómo? Taca-taca. Taca-taca. Exactamente, taca-taca. ¡Ah! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ya empezamos con el primero. Todo se puede. Con paciencia, con paciencia. Vamos a lograr intentar. Vamos a ver. Es que hay unos que están como ocupados acá en el asunto. Mira. ¡Hi! ¿Tienes algún desafío, por favor? ¿Un desafío? No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. Los amigos que vienen del oriente Logren específicamente entrarle con nosotros Hay unos que son medio serios Pero vamos a ver si lo podemos lograr A ver, vamos acá con nuestros compadres Algunos están ¿Nos regalan un minutito? A ver Estamos haciendo un pequeño reto Mucha tecnología, pero vamos a lo básico ¿Cuál es lo básico? ¿Mexicano? A ver, ¿qué se tiene que hacer? No soy mexicano, ¿cómo hacemos? ¿Dónde eres? Venezuela ¿Tú sí eres mexicano? Explícale por favor a nuestro hermano venezolano ¿Qué tiene que hacer? Se tienen que chocar las bolas ¿Tienen que chocar las bolas? Así es ¿Usted le ha chocado las bolas? Pues algunas veces me ha tocado ¿Y le gusta? Pues depende Exactamente, ya le agarró el asunto A ver, nosotros le decíamos aquí a los japoneses Y a todos los orientales que era Let's make takataka with the takataka Ah, sí, así son ellos Así son ellos, sí ¿Verdad que sí? Pero como que no le agarran la onda ¿Tú sí le agarran la onda? Ataka Lo he hecho en algunas veces, sí ¿Te han chocado las bolas? Sí ¿Te ha gustado? Algunas veces Ah, mira nada más ¡Qué barbaridad! A ver, échale Venga, venga México contra Venezuela Sí, mira Échale Tecnología Échale Marco Antonio Venga Marco Antonio Ahora le toca a Venezuela Venezuela Está siendo retado precisamente Venezuela en estos momentos Vamos a ver qué hace Venezuela Venga, él es Ángel Eduardo desde Venezuela, por supuesto Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Venga, venga, venga Marco Antonio te puso el ejemplo Y aquí vemos que la empresa Mitec Si es Maitec o Mitec Es Maitec o Mitec Ahí está, para que la gente de Mitec se dé una idea Vamos a ver, vamos a estar tratando Que Ángel Eduardo Le supere los pasos a Marco Antonio en estos momentos ¿Verdad? Así es ¿De qué parte de Venezuela? De Puerto Ordaz Eso es todo Saludos a Puerto Ordaz En esta parte importantísima Venga nomás Eso, eso, eso Venga marico 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 no joda Eso exactamente Venga marico si se puede hacer esto Ahí está Ay, 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 ay Santa Arepa del Dios mío Venga nomás ¿Qué pasó Marco? Dile algo Aquí es cuando le pones como el Bob Esponja Una hora después Unos años después Ahí está Mi queridísimo Ángel Gracias Mi queridísimo Marco Un gran abrazo a la gente de Mitec Bueno mira También trajimos a Venezuela Vamos a ver ¿Qué países le quieren aventar a esta situación? Ya logramos que México Ya logramos que Venezuela Vente para acá mi queridísimo Regio Vente para acá mi queridísimo Regio Vamos a ver si logramos Que algunas otras personas De algunos otros lugares Sí Carlitos Yo te vi ahí con Marco Que bien empezó a chocar ahí las bolas Ya trae experiencia Trae experiencia Pero como bien dijiste Mexicano que se respeta Le sabe Luego luego lo agarró la onda ¿Estás de acuerdo? Claro, claro Mira vamos acá Híjoles La verdad es que hay tanta gente Mi querido Carlitos Y el Bad Bunny Que se hizo acá presente Y donde mira Parece artista papá Hasta parece que Trabaja en Expresa TV Bueno ¿Qué gusta chicos? Buenas tardes Buenas tardes ¿Eres mexicano? Sí, es mexicano ¿Qué es? ¿Y tú hablas inglés? Un poco Ok, es tu turno Takataka Y así es como pronuncias porque el que sabe que se está riendo es todo en la neta que se la bañan ustedes también al contrario un saludo a quien quieras mandar y platíquenos que es FUJITA RASHI México si somos una empresa nos llegamos a la cuesta tornillería principalmente para el ramo automotriz pero pues estamos tratando de abrirnos después en otros ramos también como podemos encontrar a FUJITA en este caso por medio de redes para los proveedores tenemos una página de internet y bueno nuestro contacto www.fjterrashi.co.jp perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias guys thank you so much thank you so much and welcome to Mexico so ahorita vamos a seguir haciendo obviamente nuestro queridísimo taca taca ahorita vamos a intentar who's gonna try the taca taca you are going to try the taca taca come on join with us please pero Carlitos dime pon el ejemplo pon el ejemplo no tienes fíjase no más taca taca oh so your name is taca taca so this is how you call taca 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 it's going to make taca 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 something like this are you tired okay 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 I'm ready I'm ready very good so habla habla perfecto batallando con el español me estabas bulleando a ver estás listo taca si taca 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 el último intento el último intento yo sé que puedes concéntrate tacao lo vas a lograr primero m taca 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 ¿Qué es Meeting Booth? Perdón. Lo agarren la risa, me encanta. Nosotros somos Yetro México. Somos un organismo del gobierno de Japón que nos encargamos de promover el comercial e inversión y traemos empresas japonesas. Y este es el Meeting Booth para hacer encuentros de negocios. Genial. Entonces, ¿qué le puede hacer? De hacer grandes enlaces. Pues que nos visiten aquí en ITM. Vamos a estar el día de hoy, el día de mañana. Y con mucho gusto los vinculamos con empresas japonesas y pues a expandir los negocios entre México y Japón. Perfecto. Gracias. Gracias, Takao. Gracias. Bueno, pues ahí está. Nosotros nos seguimos viendo.